Creo que podemos pasar por aquí. Muévete. Gracias. ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no. No pasa nada. ¿Ves? ¡Padre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me resbalo! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Casi llego! No estuvo tan mal. Más lento. Tu prisa es un riesgo. Lo siento. Más dragor. Pero no se mueven. ¿Están muertos? Es decir, ¿más muertos? Niño. ¡No están muertos! Recuerda. Precisión antes que velocidad. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, pobre! ¡Nos tenemos! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Pap! ¡Está cerido! ¡Encida de ti! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Atrás de ti! ¡Cuidado! ¡Encima de ti! ¡Ah! ¡Aún no! ¡Increíble! ¡Listo padre! ¡Vamos matando! ¡Nistan! ¡No estoy listo! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¡Ese fue el último! ¡Mejoré! ¡Tómate aún más tiempo! ¡No importa si disparas una sola vez! ¡Muéstrame control! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Ja, no pueda construir hacer por la hoja just. ¡Increíble lo difícil! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡ Blickados muchos ¼Portas! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Léelo ¡Ah! Esto era un mercado Hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí para comerciar con los dioses Me pregunto si Odin estuvo aquí ¡Sobre nosotros! ¡Algo está atravesando! ¡Algo está atravesando el muro! ¡Aren! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En tu parte izquierda! ¡Puede el contra! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!